muy buenas y tuvimos a un nuevo vídeo de tales o paráis continuar la aventura de alf en sione y ringwell vamos a cislondia a salvar a cephir ya llevamos tiempo sin él y bueno tras una pelea con un lobo vencible enorme vamos a ver si conseguimos llegar a por final a la capital parece que todavía nos queda un largo camino a la entrada al rey no vale bueno tierra de espléndido fulgurante y es lo bien ahí está y esos rayos de luz no puede hacer la típica iluminación digamos que son la clave de todo reino lo entenderéis cuando lleguemos qué piensas primero ringwell aparecerá nada justo después de vencer a valser luego nos tomamos con el del hijo de cephir que ahora está con el enemigo de algún modo nos vamos de rositas porque los otros ni se molestan en perseguirnos será coincidencia ni que usted no es que no es que yo jamás si no fuera por todo lo que las artes astrales me preocuparía pero no ella no se está detrás de todo esto ya se trata de un mero peor y todo eso de capturar a cephir todo para capturar a cephir tal vez solo sea que todas las piezas se encajan demasiado bien para mi gusto no llegaremos a ninguna parte por muchas vueltas que veremos ahora sea una trampa o no debemos aterrocar al señor cómo vamos a entrar que no podemos meternos en el nido de la serpiente por la puerta principal hay un paseíto secreto junto a una fuente a las afueras de las ciudades traeremos por ahí hay un buito vamos a comer unas patatas asadas las verduras que la costumantes voy a ir cambiando poco a poco un poco de postre y todo setas asadas menudo éxito los dejadí con la boca abierta antes de hablar con alguien antes de dormir vamos a hablar con Ringwil esta vez ya otra vez hablamos con Sion es la comida tenemos 483 es que hay mucha cosa que hay mucha cosa como a Ringwil no subió nada espada de trono ¿No hay idea? El búsqueda de los búhos, iniciar misión, dar prioridad a la misión de la recién aceptada. ¡Gracias! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Hururu! ¿Tienen mis amigos? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Claro que se ha cambiado! Los amigos que emplean a las artes astrales pueden ser difíciles, no son suave, sino que a su alcance le permiten atacar antes de acercarnos. La verdad es que puedo interferir en las artes astrales. ¿Qué quieres decir? Al lanzar un arte hay que estar concentrado con el conjuro, cuando esté casi completo digamos que lo robo. ¿En serio? ¿Y qué haces con la energía robada? Puedo conservar y usarla cuando quiera, igual que haría con mi propia magia. Lo malo es que solo puedo hacer una vez. En cuanto lanzo el arte, adiós. Además, cuando robo energía astral, el enemigo se desconecta, eso implica que no podrá lanzar pasconforos por un tiempo. De modo que no solo robas una energía, sino que además la encopacitas. Es alucinante. Ringwell, no se ve que tu magia hiciera tanto. Es una técnica más o menos secreta de dentro de mi clan. Tuve que aprenderla. Bueno, si nos prestamos con enemigos duros que usen encantamientos seguro que tus poderes nos resultan muy útiles. Sí, no eres fácil de usar, pero puedes contar conmigo. ¿No es un instrumento? ¿Qué es lo que se llama? ¿A quién es? Aquí está algo lejos de aquí. ¡Fururru! ¡Fururru! ¡Fururru no no estoy en la警adía! ¡Fururru no no estoy en la警adía, no hay peligro! ¿Puedes ver si llegue a ir a mirar? ¡Vad a mi mirar! 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 ¿Qué es lo que te gusta? grande ropa de lucha nocturna no entiendo por qué se han puesto a darnos cosas de repente esos son los que vamos encontrando que vienen aquí, no? quizás ese bueno se está llamando? me parece que sí, es el que rescatamos quizás lo de los regalos sea por eso, como agradecimiento para salvar a Fórmigo pero este es más grande que Kotler, tiene algo así, es majestuoso, no os parece? y si ese es el rey de los búhos entonces el otro ejemplar sería la reina ¿tú crees? sí, es evidente que ha formado una pareja ¿es esto una especie de santuario de búhos? esto es enorme, me pregunto si todos vivirían aquí solo hasta que rescatamos a aquel búho creía que no había más búhos, pero aquí están y según parece, nada menos que un rey y una reina nunca sabes lo que puedes llegar a encontrar hasta que nos empieces a buscar tampoco es que hayas estado registrado todo el planeta, ¿no, Ringwil? bueno, supongo que tienes razón oye, Kotler ¿qué te parece si vamos en busca de más amiguitos y les hablamos de este lugar? si te parece bien, puede ser una misión muy secundaria dentro de nuestro viaje promígale, encontremos tantos como podamos gracias Ringwil, no es nada, no te preocupes, ¿nos vamos? el gremio ha obtenido, amiga de los pájaros, la Ringwil los búsquedos que encuentran se concentrarán en el bosque de los búhos hay un rey y una reina búhos hablo con el rey para conseguir recompensas según la cantidad de búhos encontrados ¿le va a dar algo? hay seis búhos, ¿no? ahí me da alguna cosa, ¿no? poción vital, de naranja, poción de hernia para nacer ¿vale? ¿la reina? muy bien muy bien señor pues nada, ahí están los seis que hemos sacado vamos para afuera que nos hemos metido aquí y nos traslada al mundo al mundo especial este venga, volvemos a la nieve y volvemos al rondo detecta un búho voy a detectar a este, ¿no? ¿no? carajo que salto, ¿no? 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 Ahí sigamos, ¿no? Por mí no me han dado la pluma esa que decía. Voy a chafardar un poco esta laguna. A ver, si lo podéis seguir están solos, les podemos. Pero son de nivel más fuerte que los otros. Vamos a ir por atrás. 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 ¡Pluma! ¡Pluma de punta afilada! ¡Ringwell! ¡Eh! ¡Ringwell! ¿Qué haces aquí? Si los ojos de servicio de Ben van a... Estás viva. ¡Cielos! No sabes cuánto me alegro de verte. Por poco le cuento. Cuando nos separamos creí que... Estás todos bien. Volvieron a... Bueno, un ciclo ha atacado a un par de chicos, pero lo importante es que estás a salvo. Pero... No. Vamos a presentarnos. Vamos a presentarnos. Estas son Argen y Sione. Han venido conmigo desde Calakle. ¿Entonces llegaste a Calakle? ¿Qué? ¿Ya está? ¿Pero ellos dos? ¿Dónde están los demás? Bueno, es una larga historia. Mejor os lo cuento a todos a la vez. Como quieras Ringwell, pero todos se mueren por saber más. Podéis salir y entrar a la ciudad cuando queráis, por este pasadizo. Pero pase lo que pase, no os acerquéis a la puerta principal. Me quedan todavía los... A ver si hay que hacer. ¿Vamos a por ellos? Como si no te grabas. No me va a volver a pasar lo del Lobo ya. Ven para acá, hombre. Tengo mi especialito ya ahí preparado. Voy a tumba de la caída. ¡Golpe, golpe! ¡Oh, le me ha cargado! ¡No! Vale, vale, vale. Reanima. Reanima. No se me estimuló un verse que... Se puede dar. En blanco ha tenido alpen golpe llameante. Aumenta la cantidad de añadida al indicador de la mejora de derribar a un enemigo con un ataque potencial complementario. Vale. Se ha tenido un 78. ¡Vamos a...! ¿Qué es lo de Asuna? Oye, Renwell, ¿siempre tienes que pronunciar un conjuro antes de utilizar el lente? Sí, la verdad es que no añaden más potencia ni nada, pero el susto que he citado me permite reunir la energía astral y hacer fluir a través de mí. Se tarda un tiempo, pero no solo lo que me permite usar una magia tan poderosa. ¿Qué puede ocurrir si alguien te interrumpe en mitad de la invocación? Entonces tendré que empezar a por el principio. Cuando se interrumpe mi concentración, cualquier energía astral acumulada se disipa. Entido, entonces cuando empieces a recitar, nosotros debemos impedir que los seguidores se acerquen a ti y te interrumpan. La verdad es que sería agradecer, aunque no negaré que tengo algún truco preparado. Cuando termino de recitar un conjuro, puedo aferrarme a una energía arte astral sin tener que utilizar de inmediato. Y una vez que la energía astral está abrevarada, puedes recitar cuando quieras activarla. ¿Qué ha pasado? Todavía no te lo he pillado muy bien el tranquilo, pero apuesto aquí antes o después, que me voy a resultar muy útil. Esto es una ruta secreta que conduce directamente a Cisle desde los neveros de Niveria. Un pasaje subterráneo que hasta los ojos de la serpiente han olvidado. El eco del sorcededor, el ensordecedor, y aquí quedaba mucho ruido. Aquí tenéis cositas. Una leche. Un vaso de leche que tenéis aquí. Bueno, muy grande esta no era, ¿no? Isla de Niveria. ¿Hay que ir a por un herrero? ¡Sí, vato! Se lo han llevado ya. Llega a la base de las espadas de Clara. Tranquilo, no te están vigiando, puedes irte. Recuerda, miras siempre al frente y no hables con nadie. Ah, y no te detengas por nada del mundo, todo claro. Hostia, está soldado. Disculpe, quería denunciar a alguien por criticar su excelencia. Cuéntame. Si lo que has oído merece la pena, puede que recibas una recompensa. ¡Qué chivanta! Daniela. ¿A dónde irá mi hermano? Según él, ha encontrado un buen trabajo, pero no me ha dicho nada dónde. ¡Buah, buah, buah! ¡A dónde son! El mismo ha obtenido estudios de objetos, Rickwell. Mucha cosa, ¿no? Eh, tú, ¿sabes algo acerca de los insurgentes? Tengo entendido que siempre estás al tanto de lo que se cuece por estos lares. No, no, no sé nada, lo juro. Si supiera algo, habría informado ya como un buen ciudadano que soy. Por tu bien, más vale que digas la verdad. Como te pillemos haciendo algo sospechoso, te prestaremos por conspiración criminal. Mira qué monas esas hermanos mantienen el negocio por ver incluso después de que se los llevaron el padre. ¿Qué quiere pan? ¿Con 100 horneados? Me lo quitan de las manos. Sé que tiene un aspecto peculiar, pero está de miedo, lo prometo. Vamos a comprar pan, ¿no? ¿Y este niño? No estoy gandoleando, te lo juro. Enseguida vuelve al trabajo. Aquí está el escondito de las espadas plateadas. Ringwell. ¡Bringle! Me alegro de verte. ¿Y estos? ¿Vienen conmigo? Tú mandas. Vamos, Meneke está esperando. Podemos hablar una vez allí. Me llamo Meneke y soy el líder de las espadas de plata. Me quedé a dar la bienvenida como se merece, pero... Si la vista no me engaña, habéis venido con una renana. Si es vuestra prisionera, diría que le reconcidís demasiadas libertades. No es nuestra prisionera. No es nuestra prisionera. Y porque tengo la impresión de que hay una rata entre nosotros, sin ánimo de aprender. Me he hecho la idea de que probablemente alguien tenga la pena por la espalda, pero no por delante. Me hemos jugado al cuello para llegar hasta aquí, así que sentarla adelante, pero yo me iré con ella. Ya bien, por aquí la confianza es que sea casi que tanto como la luz. Y la mía es más que la de nadie, pero confío en tu palabra. Disculpadme, no les estáis cansados después de un viaje tan largo. Pero primero le damos al grano. Necesitamos buscar. El control de los otros los pies es cada vez mayor y la gente se está asfixiando. Pues envié reclotadoras en busca de ayuda. Hemos llegado a nuestro límite. Es la razón por la que estamos aquí, para ayudar. Y tendríamos que dar más parte de él. Pero primero debemos atender a un asunto muy importante. Ya veo, no hay que rescatar a vuestro líder. No va con nosotros, vosotros, lo entendemos. Pero, os habéis metido en esta empera general para venir a ayudarnos. Juntad con nosotros. Siempre que cuando no os ayudéis con nuestro problema después. Si es cierto que lo han arrastrado a los ojos de la serpiente, lo más probable es que estén interrogándolo en su base. Pues luego lo han mandado a trabajar a los reflectores. Lo primero es averiguar dónde está. Si queréis venir Rigwell, os invitará el camino, pero procurad pasar a desaparecer. Recordad que además de los extraterrestres también pueden haber enemigos entre los aldeanos. Vuestro líder debe ser un gran hombre, si estáis dispuestos a arriesgarlo a todo por él. Y espero llegar a conocerlo algún día. El mismo tenido, espada de plata. Vengual. Nunca habría imaginado a otro equipo cooperando con una reana, la verdad. Si te soy sincera, no me siento muy cómoda con la idea. Aunque me digáis que está de nuestro lado, lo de su calaña no son de Pia. Si ninguno de los atrae de aquí, quiere decir que sois de Pia. Voy a consideraros miembros honoríficos de la espada de plata. Sentíos libres de usar este lugar a vuestro manto. Sentíos libres de fútbol no va a hablar. Te felicito por la infarición conseguida. Soy consciente de los riesgos, pero todo lo que puedas decirnos es de gran ayuda. Espero que los hos de la serpiente no te hayan pillado. No tienen ni idea de lo que se cuece. O al menos eso creo. No sabría decir por qué, pero me da la sensación de que están al tanto de todo lo que no quieren que él se sepa. Uf, Dana. ¿Qué es ese dolor? ¿Eres tú? Muévete bañar. ¿Ese olor? Mañaste por última vez, chato. Oye, ¿no te pases? ¿Quieres? Yo no oloro tan mal. ¿Te parece bonito hablarle así? ¿Quién se pasa la vida en las cloacas en busca de lo necesario para que todos podamos sustituir? Si queréis vuestra información os sugiero que vayáis a la Plaza Mayor. No podéis hablar abiertamente con cualquiera. Pero puede que os enteréis de algún rumor interesante. Además, es una gran oportunidad para conocer Cislodem y ver la situación de primera mano. Pues sí. A ver esta chica. La comida empieza a crecer de más vale que te contacte con el equipo de provisiones. Vale, estás en la posada. ¿Qué tal? ¿Parece como el serpiente? Ahora podré infiltrarme en sus filas. No sé si como me pillen, soy hombre muerto. Pero lo he hecho pecho. Esto lo quería hacerte. Los enemigos del Lord que han abridido los gastos de las pibes son mis amigos. Será un placer hacer negocios con vosotros. Por calma. Por calma. Ya me falta dinero. No. 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 No sé qué será de nosotros como tiene el trabajo para las autoridades. No es asunto nuestro, todo es cosa de Menech, así que nos guste, ¿no? Se queda. ¿En qué está pensando Menech cuando dejó de entrar el grupo con ojos brillantes? Vete a saber. He perdido la cuenta de la cantidad de gente que ha caído a manos de los suyos. Opino lo mismo del chaval que le acompaña desde Calaglia. Hay que ser un tonto para... Uy, eh, que te doy. Un viaje. Bueno, Avenida de la Plaza de la Fuente. Ese es el escondite. Callejón. Neveros de Niveria. Recuerden sobre Zephyr. Encuentro... No sé si. Eh. Vale, ahí se me estaba Menech. Vale. He visto mi vídeo sospechoso en el callejón. Será mejor que vayamos dejando la mal costumbre de delatar al personal. ¿Y qué hacemos entonces? Somos huérfanos. No tenemos en forma de ganar dinero. ¿Pero si estamos contribuyendo a que cada vez haya más huérfanos? A ver. Se eschiváis. Seis bocones. ¿Qué pasa? Vale, aquí volvemos. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Nombre sospechoso en el callejón. ¿Hace mucho que conoces a Menech? Ningún. No tanto. A decir verdad, no he vencido mucho con él en las casas de plata. Es avispado, pero no se despide de su sombra. Tampoco me sorprende. Es la única forma de sobrevivir por aquí. A mí no me gusta Menech, por eso. ¿En serio? Es cierto que al principio nos miraba con recelo. Pero en cuanto nos hemos explicado, parecía relajado. No es muy propio de él, la verdad. Eso demuestra que desesperada es la situación. A mí me costó muchísimo ganarme su confianza. Aunque, insisto, es comprensible. Siempre que hay la posibilidad de que alguien te traicione a los ojos de los clientes están en el acecho. ¿Por qué te listas las espadas de plata? ¿Este no era tu hogar? ¿Los ojos de la siguiente te...? ¡No! No fue cosa suya. Mira, será mejor que lo dejemos aquí. Me refiero a levantar sospechas y sigamos andando. ¡Vamos! 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 Mira, 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 mira. Hay corridos, mira, 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 mira. Cuando ha llegado el desanido. Mmm... ¿Me quiere decir algo? Tiene frío, que si desde aquí ya no tenías que tener frío, ¿no? porque aquí están las luces de ellos así es, a los de los ocultos de residencia contra el señor de Cisoria los traen aquí para asociarles a trabajos forzosos es un método de Cisoria y si crees que Cisoria podría estar entre ellos quiero volar hacia donde apuntan las luces llevándonos hasta allí da que romper esos cañones es bueno para el negocio aceptar incrustados tan inclenques la mayoría se limita a hacer recados pero hay unos cuantos diamantes en bruto algunos de los chavales tienen talento y no simplifican mucho el trabajo ahora es que me voy a acercar a escucharlos andas con ojo, si alguien llega a la sospecha de nosotros, de la parte de inmediato cierto, no solo debemos llegar cuidado con los ojos de serpiente sino también con los otros tanianos aun así, hay mucha gente en la calle pero es más seguro quedarse en casa y aquí la cuestión si te encierras y no sales, la gente creará que ocultas algo lo hagas o no, la condena es inevitable así que los residentes se señalan entre ellos con tal de evitar problemas que vida tan ruin dinos en el lugar donde nos haya tantos ¡Ascione! ya llevamos suficiente atención aquí será mejor caminar sin levantar sospechas no pueden vernos nerviosos camina erguido y con determinación no puedo ceñirse al Fran sin más los renanos son de lo que no hay no sé si será cosa de los renanos pero tiene razón si nos quedamos aquí de brazos cortos no llegaremos a ninguna parte vamos, a seguirla ¿por dónde? ¿recto? ¿Niberias de Niberia? ¿Niberias de Niberia es donde venimos? ¿es aquí? ¡por la puerta grande! está amenazando el problema me lo dice esa otra vez estúpido aquí hay algo debido a que se ha colado un intruso vamos a denunciarlo llevarnos la recompensa antes de que se nos adelante traidores miserables la gente está dispuesta a acuñalarse por la espalda a cualquier precio ¿cómo me hace esta situación? de usted tampoco me fío ni los buenos son tan buenos ni los malos tan buenos eh señorita sí ¿qué pasa? según nuestros informes te han visto merodeando más allá de la zona resistencia y de trabajo ¿qué puede decir en su defensa? ¿yo? esto no pinta bien Álgel no estarás conspirando con rebeldes ¿verdad? ¿qué? jamás se me ocurriría esto estoy cuidando de los niños sus padres fueron enviados a los reflectores no me digas se había oído antes te enviaría a los reflectores por salir de las zonas autorizadas así podrás contarles a sus padres cómo están sus hijos no por favor ¿quién cuidará de ellos entonces? ese no es mi problema es más el siguiente mando ocuparte de ellos ven conmigo así es como se llaman a la gente no hace falta de un motivo es demencial ¿no hacemos nada? toma tu recompensa si ves a alguien más sospechoso no dudes en denunciarlo por supuesto muchísimas gracias eres consciente de lo que hagas de hacer ¿eh? Alfe ¿no? esa mujer lo que has entregado estaba cuidando a los niños úrfanos y a mí ¿qué más me da? ¿sieras? a mis padres también los mandaron a los reflectores volvieron hechos una pena no pueden trabajar para traer comida a la mesa y hago lo que puedo para llegar al fin de mes pero si eso no te lo han hecho pues danos tú de comer venga danos comida estoy esperando no debería haberme puesto así Alfe lo siento Ringo vámonos de aquí tenemos que liberar al reino y a Zephir pero en qué momento he subido he avanzado tanto si me voy a dar aquí la plaza ahora entiendo ahora entiendo por qué el reino está subido en la oscuridad como si hubiese un barrón cubriendo el cielo todo el día pero no es una oscuridad normal están desviando la luz ¿desviando? al saber la luz por el completo solo queda ¿y qué diferencia hay? la oscuridad es uno de los elementos en lo que se manifiesta la energía astral al igual que la luz ¿no lo sabías? tres primeras la energía astral se materializa en una serie de elementos la tierra agua fuego y aire además de luz y oscuridad la energía astral de oscuridad solo existe en Rena y la de la luz en Dana por eso la energía a oscuras no se considera un curso por la corona así es por eso yo no puedo usar la energía a oscuras ni los renanos pueden usar la de la luz la única excepción es que lo que repesca a los renanos es que el señor que posee el núcleo supleno sea como fuere parece que están recolectando la luz como encien con el fuego de Calaglia por lo que dicen hace tiempo había un ciclo corriente de día y noche en Tislavia pero durante los últimos 300 años los gritos se ha ido extendiendo desde Tislavia hasta cubrir el reino por completo es de locos no puedo creer que los renanos averiguarán cómo robarnos incluso la maldita luz no deberías quedarnos por aquí póngamonos en marcha antes de que nos encuentre no conseguimos nada si avanzamos dando por los acción pero José de la Serpide tiene la información que necesitamos pero no podemos pedírsela y si nosotros colamos y nos hacemos con ella que iba a pensar que serías capaz de moverte con sigilo eh, mirad el lau, ¿no? lau era se le hizo hacer el lau no sé que hay algo que me acaba de encajar no me lo puedo creer lo tenemos en magde ¿pero qué? me acuerdo de vosotros ¿qué queréis? miro es en sol de paz solo queremos hablar ¿de acuerdo? que sea rápido ¿dónde está el serpide? ¿me vamos a ir a por él? ¿por qué? ¿cómo que por qué? ¿acaso no es tu padre? así es no había caído después de que me he abandonado la abandonó es la verdad a mi vieja solo le preocupaba poder vengarse de vez a por ti antes ni siquiera asistió al funeral de mi madre ¿y te conviertes en un agente del señor local? ¿algún problema? me hace gracia que me juzgue un daniano que se pasea por ahí con una renana y te creas que la conoces pero espera que te tenga que coger entre tu gente y tú yo sé dar un agente renano pero al menos intento desfocar la agonía de los míos desde dentro ¿qué cosa tienes tú? no me lo trago no oye es porque tienes miedo ¿crees que eres el único que ha sufrido? ¿y tú qué demonios vas a saber? ¿cómo? ¿pero qué? ¿serás? te diré una cosa la gente como tú no te ha sufrido mira no sé qué ha pasado entre tu padre y tú pero sí que cuando estábamos en la aldea no trató de resistirse en ningún momento nunca he visto a Zephyr retirarse en combate pero se le ocurriría hacerle daño y no lo supe que dijo y cuando dijo que siguieramos sin él ya que lo hizo porque no quería abandonarte si sabes algo dígnelo por favor no sé dónde tienen a mi padre ahora mismo pero tengo entendido que planean someter a una ejecución pública en la plaza que hay frente al cuartel ¿van a ejecutarlo? gracias has hecho lo correcto ¿por qué estáis entrepiscinados sin ayudar a mi padre? segunda vez blandir la espada fue por Sergio él me enseñó a pensar por mí mismo y todavía quiere aprender más cosas vamos a hablar con Menek conversación primero entiendo que utilices un tipo de concreto concreto de arte astral pero ¿por qué es tan distinta a tu magia de la renana? ¿sino otro origen? no soy una experta en magia renana pero ambas manipulan energía astral para crearla nosotros canalizamos esa energía de otra forma tú realizas los hechizos mientras que ellos lanzan esos símbolos extraños igual que hay varias formas de blandir una espada cada uno tenemos lo nuestro por ejemplo la luz deseará solo a la dana y la oscuridad en rena aclaran tiene sentido pero una cosa significa eso que no puedes usar magia oscura o que ellos tienen más facilidad para hacerlo no puedo usarla porque en mi cuerpo no hay energía oscura tal vez hay una forma indirecta de canalizarla pero la ignoro no puedo aprender todo lo que sabía en mi familia mi magia así que no entengo la cero no te preocupes gracias por enseñarme tantas cosas te lo agradezco mucho bueno sabemos o suponemos que Lau va marcha marcha atrás y va a ayudar a su padre que Zephyr viva ahí lo tengo yo tengo mis dudas primero Zephyr se ha unido a nuestro grupo y no ha participado en combate como Ringwell así que lo de Zephyr lo veo difícil es aquí donde es el Lau se une a nuestro equipo eso sí que lo veo más factible de que sea así de que sea uno de los componentes del grupo hay esbultos de una pieza pero nuestro lado me temo que no hemos descubierto nada interesante quizás necesitamos más tiempo nosotros traemos malas noticias van a ejecutar a Zephyr en la plaza que hay frente al cuartel de los cuartos de serpiente y pronto ¿qué van a hacer? ¿qué? nunca habían actuado tan de presa deben pensar que habría sido una gran amenaza tenemos que rescatarlo no se le vendría bien una mano no va a ser fácil pero ya se nos ocurrirá algo si van a ejecutarlo en la plaza seguramente lo anuncien primero eso significa que sí conseguimos ¡me despierten! ¡los tienen rodeados! maldita sea se ve que no debíamos confiar es el momento ¡a nuestros puestos! cuéntame a nosotros Mene os cubriremos no vosotros rarános de aquí ya Rigo ya sabe lo que tienes que hacer el canal subterráneo en marcha pero ni pere ni pere habéis llegado tan lejos nos apañaremos solo tenemos que ayudaros a ganar tiempo algo de tiempo ya lo vemos más tarde largaos de una vez es que con esa cara no me fío esta vez cruza toda la ciudad por debajo ¿no? para ser unas cloacas tanianas están bastante limpias seguro que estamos a salvo aquí Ringo es nuestra vida de evacuación de emergencia así que deberíamos estarlo pues no y es tan secreta como pensáis podemos abrochar para desgracarlas el camino a Melik y el resto de marcha lo que vamos a hacer es grabar ¿como estaba tenida? ¿como estaba tenida? ¿como estaba tenida? no tengo dinero no tengo dinero tampoco o sea que ¿debo jugármela así o sí? estaba limpia sacas a lanzar un arte astral ya me ocupo voy a detenerlo cancelación mágica ataca a un rival con un arte especial que hostiliza la energía astral si lo alcanza cuando está conjurando un arte astral lo derribará y Ringo lo robará el hechizo para cargarlo impidiéndole usar de nuevo por un tiempo tutorial vale wow ataque a potencia de Ringwell cuando veas que un enemigo está a punto de usar un arte astral en el enemigo en el momento de Ringwell ya que hace el rival con un ataque de potencia mientras que como fuera el hechizo se le robará y podrá usarlo más tarde hostia vale ahora lo va a usar ella esta es la ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa de esto? ¿Qué pasa de esto? ¡Túnica! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué pasa nada tú, Nica? ¡Eh! Estamos más fuertes y preparados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!